¿Qué tal a todos? Les habla Licklony y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 6 curso completo. Nos encontramos en el capítulo número 9 del módulo de revelar donde estamos viendo la mejora de imágenes. El tema que vamos a ver es el número 46 que se refiere a por qué usar copias virtuales y por qué es tan importante las copias virtuales. Nuestro video es el número 47. Nos encontramos en pantalla con esta fotografía de esta persona y si ustedes me preguntaran ¿Tú trabajas con copias virtuales? Les contestaría yo siempre, siempre trabajo con copias virtuales. ¿Por qué? Porque me gusta ver otra forma mi fotografía sin perjudicar la anterior o ver varias versiones de una fotografía o a veces un cliente me dice si me gusta pero me gustaría en blanco y negro o me gustaría más amarillito me gustaría artístico y esto para eso sirven las copias virtuales. Otro propósito de las copias virtuales es que cuando las hacemos no crea un file nuevo que pesa mucho sino solamente nos muestra Lightroom otra versión de la fotografía y hay varias formas de crear una copia virtual. La principal pues es señalarla como la ven aquí abajo y nos irnos a la fotografía y aquí tenemos crear copia virtual. Le hacemos clic y fíjense en la parte de abajo, voy a abrir aquí para que ustedes lo vean, ya se creó otra igualita idéntica solo que dice copiar uno y esta nos dice que es una fotografía RAW. Muy bien, aquí ya la tenemos. ¿Qué hacemos con estas fotografías? Podemos cambiarla. Por ejemplo, puedo ir a la saturación y bajarle la saturación un poco, puedo ir a la temperatura y darle otro color y podría yo, no sé, hacer otra versión completa de esta foto. Vamos a poner las altas luces por acá y vamos cambiando la fotografía, fíjense ustedes. Y en este punto ya tenemos otra fotografía que es muy diferente a esta. Fíjense ustedes, esta tiene mucho color y esta ya tiene otra versión, pero de esta misma podemos crear otra copia virtual de la que estamos viendo en pantalla. Otra forma de realizarlo es ir a nuestra tira de diapositivas, es hacerle clic derecho y buscar, no se ve en pantalla, verdad, pero buscar lo que dice crear copia virtual y podemos crear otra. Vean, ya se creó otra igual a la anterior y vamos a suponer que esta fotografía también la quiero cambiar de otra forma. Vamos a suponer que le quiero bajar completamente la saturación. Y tengo mi versión en blanco y negro. O tal vez, saturarla mucho y tendríamos otra versión. Esto ya depende de nosotros y qué es lo que quiere nuestro cliente, nuestro familiar o lo que ustedes puedan imaginarse. Le puedo bajar la intensidad y tendría otra versión. Vamos a suponer que de esta quiero otra. También hay otra forma por medio de atajos que es Shift y la tecla V. Shift y se nos crea otra copia virtual. Y vean ustedes, esta es la original, esta es la primera versión, la segunda versión y en esta lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacerla toda lo que es en blanco y negro. Entonces nos iríamos a lo que es, podemos irnos a blanco y negro de aquí o podemos hacer un blanco y negro normal que hace todo el mundo que es quitar la saturación. Y tendríamos nuestra fotografía en blanco y negro. Y tendríamos nuestra fotografía en blanco y negro. Tendría yo este, este y esta versión. Y podemos continuar haciendo esto. Vamos a hacer otra versión, Shift, que sería Shift, V y creo otra versión. Pero esta versión vamos a ponerle, por ejemplo, quiero utilizar los otros controles de blanco y negro y voy a bajar. Y acá tengo el de blanco y negro. Le hago clic y ya tengo estos movimientos para hacer mi propia versión de lo que es mi fotografía en blanco y negro. Fíjense, aquí puedo mover todos los colores que aparecen en la fotografía. Y ya tengo, fíjense ustedes, mi versión original, esta versión, esta, esta, que es blanco y negro, y esta versión que acabo de hacer es blanco y negro. Pero vamos a suponer que no me gusta. Quiero quitarla de ahí. ¿Cómo lo hago? Con la tecla Delete o Borrar. Le hacemos clic y nos sale este aviso. Y dice, desea quitar la copia virtual seleccionada. Sin miedo, quítenla, no hay ningún problema. Le ponemos quitar y desaparece. Perfectamente. Ahora bien, a esta fotografía, quiero crear blanco y negro, pero con el otro tema que tenemos aquí, el de Presets. Para esto, puedo irme a la primera, que es esta, y vamos a decir, quiero algo nuevo. Voy a crear una copia virtual. Acuérdense ustedes de las teclas, o podemos ir a fotografía y poner, crear copia virtual. Ahí la tenemos, está igualita a la primera. Entonces, esta, inclusive la puedo pasar aquí, porque voy a trabajar de esta forma. Y acá tengo esta, y vamos a aplicarle Presets. Entonces, nos vamos del lado izquierdo. Voy a cerrar el navegador para que podamos ver. Y nos vamos ahí a lo que es, ajustes preestablecidos. Y podemos ver los que nos regala el Lightroom, que son varios ajustes preestablecidos de blanco y negro, como es este. Le hacemos clic y se abre todo esto. Y podemos aplicar cualquiera que nos guste. Vamos revisando, cual nos gusta más. Cada uno tiene su nombre, como podrán ver. Y vamos a suponer que es el que me gustó más. No es porque me vaya yo a quedar con él, sino porque este también lo puedo editar. Vamos a cerrar aquí. Y este, por ejemplo, puedo aplicarlo. Irme a los básicos. Fíjense. Y modificar. Puedo bajar las luces. Aunque ya sea un Preset o un ajuste preestablecido, yo puedo editar como yo quiera. Y ahí tendría yo mi foto tal y como yo quisiera. Vamos a ponerle. Acá sería saturación. Entonces, le podemos mover a los básicos. En exposición. Fíjense. En contraste. Y tendría mi propia versión en blanco y negro, que es muy diferente a esta de acá. Fíjense. Cómo cambia. Y puedo continuar editándola. Puedo poner más sombras. Que salgan malas sombras. Más blancos. La presencia la puedo intensificar. Y la temperatura también la puedo mover. Vean cómo cambia. Vamos a suponer que es esta. Y esta me gusta mucho. Aquí les voy a enseñar otra forma. Para que esta que tenemos nueva. Que esta es la que nos gustó. Y porque tenemos toda una secuencia de estas fotografías que le tomamos a esta persona. Pues quiero aplicárselas a todas. Y no voy a estar copiando los números que puse. Tan sencillo como irme acá donde dice ajustes preestablecidos. Dale click aquí. Y dice nombre del ajuste preestablecido sin título. Le voy a poner blanco y negro. Demo. Para que yo sepa cuál es. Y dónde lo vamos a guardar. En ajustes preestablecidos del usuario. Correcto. Vean todo ya está señalado. Y le ponemos crear. Entonces ya podemos buscar, ¿verdad? Entre los ajustes preestablecidos. Voy a cerrar el que usamos. El que dice ajustes preestablecidos del usuario. Y lo puedo abrir. Y ahí está. Blanco y negro. Demo. Y a cualquier fotografía. Ahora. Se lo puedo aplicar. Vamos a suponer que esta se lo quiero aplicar. Fíjense nada más haciéndole click. Se aplicaría lo mismo que esta de acá. Y esta es una forma que yo uso mucho. Porque siempre me gusta tener versiones de la misma fotografía. Las quiero en blanco y negro. Con tonalidades en escala de grises. Me gusta más amarillita, azul. La quiero hacer artística. Aquí pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Y no crea ni un problema. No se perjudica la fotografía original. No crea más espacio. Simplemente. Y tener un abanico de oportunidades. Para mostrar nuestra creatividad. En cualquier fotografía. Voy a mostrarles ahora. Cómo podemos aplicar este preset. A cualquier fotografía. Me voy a ir a la biblioteca. Ahí estamos en la biblioteca. Voy a ir a cualquier archivo. Vamos a poner este. Por ejemplo. Y podemos escoger de nuestra tira de diapositivas. La que nosotros querramos. Vamos a suponer que voy a aplicarla. ¿Cuál sería bien? Vamos a ver una que. Vean. Acá tengo una panorámica. Podemos aplicarla a la panorámica. Nos regresamos a revelar. Nos vamos a nuestros ajustes preestablecidos. Y aquí está el blanco y negro. Demo. Le hago clic. Y se aplica perfectamente. De acuerdo. A cómo lo guardamos. Y así podemos ir con cualquier otra. Vamos a ver. Esta. Lo aplico. E igual tenemos. Los mismos valores que aplicamos. A nuestra fotografía. Que se encontraba. En el otro lugar de la persona que usamos. Que viene siendo. Le puse. La separé de todo. Para que ustedes puedan verlo. Le puse copias virtuales. Aquí está. Aparece. Aparece 5. Porque eran 5 las que ocupamos. Entonces le hago clic. Y volvemos a nuestra fotografía original. Que lo que hicimos al final. Fue esto. Fíjense ustedes. Que no pusimos todos los ajustes. A nuestra copia. A nuestra copia que hicimos. La última. Fue esta que dice. Copiar 4. Fíjense. Que aquí dice copiar 4. Me equivoqué. La pasé a la primera. Y esta es la fotografía original. No hay ni un problema con esto. Me voy a regresar. A revelar. Busco. Lo que es. El blanco y negro. Que aquí está. Ajustes preestablecidos. Blanco y negro. Le hago clic. Y ahí está. Y la que es original. Tan sencillo. Como que podemos señalarla. Y ponerle. Restaurar. Y volvemos a tener. Nuestra fotografía original. Entonces aquí tenemos. La original. Que es. Una fotografía raw. Como podrán ver. En la tira. Aquí quiero que se fijen. Porque voy a ir pasando. Fíjense aquí. Esta es la raw. Esta es la primera copia. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Donde aplicamos. El blanco y negro. Que es este. Yo les aconsejaría. Que si ustedes quieren hacer. Varias versiones. Varios experimentos. El cliente les está pidiendo. Otra versión. Usen las copias virtuales. Es una estupenda manera. De tener varias versiones. De una fotografía. Si ustedes consideran. Que la información. En este tutorial. Es de utilidad. Les pediría. Que compartan este video. Para que más personas. Se vean beneficiadas. Con esta información. Que es gratuita. En los últimos segundos. De este tutorial. Aparecerán en pantalla. Cursos. O series. Que nosotros. Sugerimos que vean. Si les interesa alguno. Háganle clic. Y se irán. A la lista de reproducción. Correspondiente. También aparecen. Los logotipos. De Likronik. Para que en este momento. Se suscriban. Y forman parte. De este canal. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálame un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero. En nuestro siguiente. Tutorial número 48. Donde vamos a ver. Un nuevo tema. Que se trata. De instantáneas. Muy diferente. A copias virtuales. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego.